Mundo Alexa Hola que tal amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos Soy Aidee Estoy llegando desde el punto rojo del trabajo Y me consigo con una comidita que hizo mi esposito Él con sus inventos siempre Una pastita azul Como de Mickey Mouse, habla azul Me fue, viste, viste Quiero ver, quiero ver, quiero ver Valentina, toma tu pasta marciana Mira la cara ¿Te gusta? Pruébalo ¿Te gusta pasta azul? Esa por tu padre Aprobado Bueno, la cosa es que yo me siento desmotivado Sería la palabra, ¿no? Cuando uno se desmotiva, uno tiene que hacer cosas diferentes Que más diferente Que una pasta azul ¿No? Con quesito Rico Y nada Todavía he sido un poquito desmotivado Pero por lo menos da risa y me siento un poquito mejor Bueno, bueno, ya se me quitó la desmotivación La pasta azul funcionó Y bueno, ahora les voy a mostrar un proyecto que tiene unas personas que son geniales Me los encontré en Miraflores Y aquí les dejo el video ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos Sean todas y todos Bienvenidos Soy Alexo Y esto es Mundo Alexo Así como en mi gorra Como suelo decir siempre Pues aquí estamos con Fernando Él es profesor de arte Y me topé con él de casualidad Estábamos pasando por Miraflores Íbamos a una pequeña reunión familiar Y pues como yo también soy bien aficionado al arte Llegué y le pregunté Y resulta que todos los sábados me dijiste Cuéntanos un poquito aquí a los Mundo Alexianos ¿Cómo es el asunto? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Nada, nos estamos juntando todos los sábados De las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde Para pintar, disfrutar un poco de la naturaleza Y nada, disfrutar del arte en realidad, ¿no? Que es lo que nos gusta Y quitarnos ahí algunos miedos de que la gente nos mire O que de repente no sé dibujar No importa, la idea es que vengas acá Solamente estés dispuesto a dibujar Y que te guste realmente esto Y no, no solamente que te guste y que dibujes Sino que conoces gente que también tiene la misma onda Y tiene el mismo amor hacia el arte, hacia el dibujo, ¿no? Exacto Y quiere quitarse los miedos del error En realidad trabajamos a base del error aquí Equivocarnos Claro, equivocarse te puede llevar a convertir tu dibujo en un concepto diferente al que tienes en la mente, ¿no? Exacto Perfecto Y ahí tú no sabes, estás creando otra forma de arte, qué sé yo Exactamente, quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Salen los nuevos picazos de acá Ah, bueno, claro que sí Cuéntanos, aquí hay material, tienen que traer su propio material, ¿cómo es el asunto? ¿Es gratuito hay que agarrar algo? Cuéntanos Sí, es totalmente gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada, solamente, si van a pagar algo su sonrisa O sea, y el disfrute Y el disfrute, de ahí nada, sí tienen que traer sus materiales, la técnica que más te agrade Igual yo aquí traigo siempre, hay alguien que no trae, entonces yo tengo ahí Ah, tienes extra, algo ahí por ahí, claro Para poder, igual acá también compartimos un poco, la idea también es compartir y conocernos todos, ¿no? Claro Pero no, trae tus cosas, la técnica que quieras, y también si eres fotógrafo también, ¿por qué no? Claro que sí Ven acá y acá nos tomas fotos a todos Claro, claro Igual parte de la fotografía nació también a base del dibujo, de la pintura, ¿no? Entonces, nada, puedes venir con lo que tengas en la mano y acá te apoyamos, te vamos guiando para mejorar tu dibujo, tu pintura, tu acuarela, etc. Bueno, yo me voy a apuntar porque de verdad me hacía falta un grupo así, no conozco mucha gente que esté en este ambiente de dibujar y de cosas así artísticas Entonces me van a tener acá presente, no todo el tiempo, pero sí bastante seguido Buenazo Entonces, claro, no todo el tiempo por cuestiones de trabajo Claro, de hecho Pero si fuera por mí, ya muero aquí, como quien dice Igual esto, te comento, va por 12 semanas, ¿ok? Es un proyecto que dura 12 semanas, se descansa un tiempo, en las dos semanas se descansa y se vuelve a trabajar por 6 semanas consecutivas Y luego termina esas 6 semanas, se descansa un tiempito y se vuelve 12 semanas más Así estamos haciendo Ah, tiene una programación ahí, está estructurada, no es tan al azar como yo pensaba No, 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 no Está bien, bueno, Fernando, un gusto Nada Saludos a todos esos mundos alexianos, quedan invitadísimos a que vengan acá Van a ir rotando, me dijiste Vamos a ir rotando, esta es nuestra segunda reunión, que está aquí en El Faro, están invitados Nuestra tercera reunión va a ser también aquí en El Faro y a partir de la tercera, de la cuarta para adelante Vamos a ir rotando a Barranco, vamos a irnos al Parque de las Leyendas para ir cambiando un poquito también de visión ¿Tienen alguna página de Facebook, Instagram o algo para que vayan enterándose a dónde van a estar el fin de semana o algo? Por el momento no, pero... Es una buena idea, te estoy dando ahí Es una muy buena idea Te pueden encontrar en Facebook como Fernando Gamarra Artista O en Whatsapp como Fernando Gamarra Artista Ah, ok, Fernando Gamarra Artista En Instagram también me encuentran en Fernando Gamarra Artista Y ahí voy a estar poniendo los días, bajando todos los días, dónde vamos a estar, a qué hora Y nada, pronto entonces a pedido acá del mundo Claro, para que más gente entre en esa comunidad Vamos a abrir nuestro fanpage de Facebook De Facebook, ahí está Ok Ok Bueno, bueno, para los que no crean que yo soy un ambicionado al arte Ya yo publiqué hace tiempo un poquito de los dibujos que yo hice Pero como esta ocasión se da, se presta, se acomoda para esto Voy a mostrarles algunas de las ilustraciones que yo he hecho Y también los mini avatars que estoy haciendo Así que, bueno, los dejo con mi galería Mi pequeña galería Tampoco soy Picasso Pero no dibujo nada mal Nos vemos en un próximo video Música 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 Música